Sí, bueno, creo que han sido dos errores, que nos están penalizando mucho, pero bueno, al final el trabajo de equipo creo que ha sido bueno, como tú has dicho, al final les hemos tenido ahí, pero la ETI es un equipo muy fuerte, que se hace muy difícil hacerles daño, pero bueno, tenemos que, como dije la otra vez, empezar a corregir errores cuanto antes porque no nos está dando y necesitamos ya sumar de tres en tres. No, 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 creo que eso habla de la personalidad que tiene este equipo, el míster es lo que nos intenta inculcar y bueno, nosotros lo intentamos llevar a cabo. Como te he dicho antes, no nos está terminando de dar y pues hay que ponerse el mono al trabajo para seguir peleando día a día y poder hacerlo lo mejor posible el siguiente partido. Bueno, nosotros creo que en nuestra liga son todos los partidos, porque todos los partidos se juegan tres puntos, por supuesto que hay equipos difíciles, pero nosotros tenemos que ir con la misma liga que estamos yendo estos tres partidos, que nosotros vamos a jugar contra equipos de la zona alta, pero bueno, vamos a ir a sacar los tres puntos con nuestra oficción y ya en casa tenemos que empezar a hacernos suertes. ¡Suscríbete!